Ese no es mi maldito problema. Recuerda quién es el maldito jefe aquí. Miren, Tony vino a visitarnos. Creo que se acerca la primera batalla con Tony. No sé, espero que sea razonable, pero ya sabemos cómo es. Un día puede ser muy complaciente y otro día completamente irracional. Señor Beats. ¿Cómo estás, Parker? Bien, ¿y tú? No me quejo. Qué bueno verte. Lamento mucho lo de tu abuelo. Gracias. ¿Qué más se puede pedir? Tuvo una larga y buena vida. Además, compartí en su cumpleaños un mes antes de que muriera. Y la pasamos muy bien, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Creo que seríamos afortunados de llegar a su edad. Yo me quejaría, así que... ¿Qué están haciendo ahora? ¿Están trabajando? ¿En qué están? Sí, en eso estamos. El corte se está derritiendo poco a poco. Así que... ¿Está congelado? Están despejando para comenzar a trabajar y... Pero ya tienes un maldito terreno bastante amplio. ¿Cuánto esperas sacar? ¿Unas 2,000 onzas más? Ah, por ahora queremos llegar a las 3,000 onzas. ¿3,000 nada más? Porque es menos que el año pasado. Bueno, por el porcentaje de las regalías. No vale la pena para el trabajo tan arduo que amerita. Apenas Parker llegue a las 3,000 onzas, las regalías de Tony aumentarán a un 25%. Si a esto le suma el resto de los gastos, terminaría con una ganancia muy baja. Estaríamos trabajando 6 horas diarias para Tony Beats. Pero eso le conviene a Tony Beats. Ya hemos tenido esta conversación. A mí no me importa trabajar más para producir más, pero con este nivel de regalías, no puedo hacerlo. Si eso es lo que quieres, está bien. Como sea. Si bajas un poco las regalías, podrías ganar más dinero. Tenemos una cantidad enorme de grava provechosa, así que creo que deberías considerarlo. No sé, Parker. Ya tenemos un acuerdo y creo que lo mejor es dejar las cosas como están. Así es la vida y los negocios, ¿no crees, Parker? Bueno, ya hemos tenido problemas. Sí, como sea. Ya hicimos un trato, así que este año no cambiaré el maldito contrato. Tony Beats tiene la misión de convertirse en almirante de su propia flota. Por eso fue con Jim, su primer oficial, en Juno, Alaska, a buscar el remolque que necesitan para mover la nueva draga. Pero este remolque no ha sido usado en años. Así que Tony tendrá que hacer un milagro para lograr arrastrar la nueva draga 160 kilómetros por el río Yukon. ¡Santo cielo! ¡Qué cosa tan fea! Sí, lo único que me preocupa es que es muy estrecho. Yo no he navegado con una corriente como la del río Yukon, pero... ...si el remolque llega a girarse, el agua lo voltearía de inmediato. Además, este remolque tuvo un pasado difícil. ¿Sí? Este remolque me causa cierto recelo, especialmente porque, según dicen, una vez iban por una parte muy rápida del río, el barco se giró y... ...la corriente lo embistió y lo volteó trágicamente. Deberíamos ensancharlo, aunque digan que no es necesario, porque así sería mucho más estable. ¡Ay, ay, ay, ay! Parece que está bastante completo, ¿no? Sí, por dentro está bien conservado. Sí. Bueno, entonces ahora tenemos que desarmar y armar de nuevo este remolque. Después tenemos que ampliarlo de los lazos para que no sea tan estrecho. Y por último, tenemos que desarmar la otra draga para poder trasladarla. Sí, bueno, es un plan más o menos lógico, pero también es un poco arriesgado. Sí, quiero que mis ideas sean posibles. Tengo que asumir riesgos e intentarlo como sea. Tenemos que comenzar a desarmar esta cosa para... Hagámoslo. ...poder comenzar a transportarla. Lo que esté en mal estado se arrancha y listo. ¿Te parece? Sí, está bien, hagámoslo. Muy bien, a trabajar. Aquí vamos de nuevo. La meta de este año es un poco ambiciosa. No es una idea impracticable. Solo tenemos que invertir tiempo, dinero y personal. Y lo lograremos. Yo no pienso sentarme en un hogar para ancianos a decir que debí haberme arriesgado con la segunda draga. No, diré que moví esa mierda y que sigue funcionando. Haré lo que sea necesario para poner a flota esa draga. Quiero tener dos dragas operativas y no se sorprendan si quiero otra más. Vamos a bajar esto de aquí. Vamos, muy bien. Bájalo derecho y no tendrás problemas, Jim. Tony y Jim desarman el remolque en apenas seis horas. Ah. Por fin, está lista para comenzar su viaje de 800 kilómetros hasta Paradise Hill. Bueno, Jim, como ves, allá va. Sí. Aquí comienza la gran travesía. Sí, así es. Donde la dejarán lista para que lleve a cabo la enorme tarea de remolcar la nueva draga. El que no arriesga no gana. Sí, hay que hacerlo. No hay otra mal... manera. Bueno, vamos. Esto tomará mucho tiempo. ¿Y yo quién p*** sé? A Kevin Bitt lo sacaron de la draga para ir a reunirse con su madre, Minnie. Hola, querida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no importa. Eso funciona también, sí. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Bueno, la nómina está demasiado alta y quiero reducir horas de trabajo. Estuve haciendo algunos cálculos y tenemos que quitar horas de trabajo en todas las concesiones. No puedo pagar tanto. Lo que tengo que hacer es reducir costos. Está bien. El encargado de la draga está bien, porque alguien tiene que operarla 12 horas seguidas. Pero les quitaré una hora a los ayudantes y los demás trabajadores. Serían Montana y Kale, ¿no? Sí. No se van a alegrar cuando se enteren. Esto ya está decidido, Kevin. Las cosas son así, punto. Son trabajadores muy buenos y se rompen el c*** trabajando duro. Sé que no te importa, pero... Bueno, Kevin... A ti tampoco debería importarte. Tú eres el jefe. Eres el jefe. Este... este es tu proyecto. Pero quieras o no, tenemos que reducir horas laborales. La plata tiene que ir a tu mal d*** bolsillo, no al de alguien más. Recuerda quién es el mal d*** jefe aquí. La draga es tu proyecto y tendrás que resolverlo. Así es. Ya lárgate de esta m***. Regresa a trabajar, ¿de acuerdo? Sí. Adiós. Los muchachos no se alegrarán cuando les diga esto. A nadie le gusta ganar menos. Esta es la peor parte de estar a cargo. Esta m*** no es nada divertida. M***. ¿Cómo nos va a ir hoy, Kevin Beats? Déjame cribarlo primero. Yo suelo hacerlo con una cubera de cinco galones. Kevin tuvo que irse a casa por órdenes de su padre, mientras Gene Shisman supervisa la reparación de la draga. ¿Qué tal se ve? Muy bien. ¿Sí? Hay mucho material y debería haber bastante oro en él. Eso espero. Sí, sí. Si este lavado sale bien, ¿me dejarás encargarme más de la draga? ¿Cómo que encargarte más? ¿Ya lo haces 24 horas al día? No, no me refiero a eso. Si no, a que me dejes dirigirla yo solo. ¿Cómo que dirigirla tú solo? Bueno, por ejemplo, con el problema del engranaje. El plan de Gene es exactamente lo que te propuse hace un mes. ¿Puedes darme la responsabilidad de tomar decisiones? ¿Qué más responsabilidad quieres? Lo suficiente para decidir reparar la maldita draga cuando yo diga. Sí, puedes encargarte de la draga. Pero yo siempre tendré que autorizar todas las interrupciones de trabajo. ¿Está claro? Tú puedes encargarte de todo el maldito mantenimiento. ¿Está bien? Maldito, es tu maldito trabajo y tienes que hacerlo. Sí, eso es lo que he hecho. Pero para hacer una reparación mayor de engranajes, de canjilones, etc., tienes que consultármelo a mí. Sí, está bien. Pero no tienes que hacerme esperar por alguien que dará la misma solución que daré yo. Está bien. El plan era exactamente el mismo que el de Gene. Tienes que trabajar lo más que se puede y luego decidir parar la draga, así de simple. Está bien. Pero cuando te diga es hora, ¿me harás caso? Bueno, tendré que verlo primero, ¿no? ¿Por fin? Perfecto, ya me voy. Sí. Y m***a. Él tiene que dejar que me encargue de la m***a draga. No necesito que Tony supervise cada acción que hago en mi trabajo. Tiene que aprender a confiar en mí. Me importa una m***a que diga él que se p***a. Si no lo apruebo, entonces m***a no se hace. Yo soy el único que decide cuándo detener la draga, porque si no estaría parada todo el m***ito tiempo. El truco es sacarle el mayor provecho posible para poder hacer plata. No puedes apagarla por cualquier detalle. Tiene que mantener esa m***a draga operativa y yo diré cuándo apagarla. Yo tomo las decisiones. Hola, Parker. Hola. ¿Cómo estás? Ya te había visto. Sí, lo sé. Lamento mucho lo de tu abuelo. Gracias. Hola, Parker. Hola, Tony. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No nos quejamos. ¿Nos trajiste un regalo? Sí, les traje 100 onzas. ¿Cómo demonios produjiste eso tan rápido? Hicimos un primer lavado. Después de cuatro días de trabajo, ya obtuvimos 126 onzas. Eso está muy bien. Estuvo bien. Y preferí salir de esto y darte la regalía mínima de una vez. Que es el pago que pediste. Bueno, está muy bien. Que hayas hecho tanta plata en cuatro días. Sí, nada mal. Sí, p***e, no está nada mal. Eso que les traje es el pago mínimo de las regalías. Sí. Porque con el porcentaje de las regalías que tienen, de verdad, no podemos hacer más de 3,000 onzas. Un trato es un trato. Lo único que les pido es que bajen las regalías a un 20%. Así podría ser cuatro o cinco mil onzas. Y por su parte, incrementaría a casi cuatro mil onzas. De esa manera, yo puedo trabajar con más libertad. Y a ustedes les toca más oro y todos ganamos. No lo creo. Esa m***a no pasará. No sé, pero algo tiene que cambiar. Porque no, no puedo venir todos, todos los años a hacer 3,000 onzas o menos. Ese no es mi m***o problema. Ya tenemos un buen contrato y, ¿sabes qué? No pienso cambiarlo. Bueno, si eso es así, pueden estar seguros de que produciré solo 3,000 onzas y ni una onza más. Por mí está bien, Parker. ¿De verdad no tenemos otra opción? Yo creo que deberíamos conversarlo. No lo creo. Bueno, tienes que hacer algo, porque él quiere trabajar. Dime, ¿cuánta gente tiene ganas de trabajar? No pienso cambiar las m***as regalías de ese terreno. No lo haré. Eso no es lo que estoy diciendo. Tiene que haber otra opción. ¿No lo crees? Dejemos que nos traiga el oro. Oye, Parker. Espera. No te vayas todavía. ¿Qué pasó? Estuve hablando con Minnie y decidimos en conjunto que no cambiaremos las regalías. Pero hay otra posibilidad. Tú tienes dos plantas de lavado allá, ¿no es verdad? Sí, todavía tenemos la del año pasado, Big Red. Bien. Y tienes mucho terreno despejado, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Si pones a producir la segunda planta de Indian River, esa parte la dejamos en un 15% y estaremos a mano. Así podrás producir una gran cantidad de m***o oro sin tener que superar el 20% de las regalías. La oferta de Tony permite que Parker explote 3,000 onzas más a una tasa baja, siempre y cuando sea en una segunda concesión. ¡Gracias!